Bueno y regresamos con la información a nuestro país y tenemos que hablar de los 420 años de la matanza y la celebración, el espectáculo que se llevó adelante por supuesto con su intendente Fernando Espinosa, quien estuvo acompañado del gobernador de la provincia y vicegobernador, estamos hablando de Axel Kicillof y Verónica Magario, y lo festejaron de la siguiente manera, mirá. Estamos muy pero muy felices en este increíble, super impresionante festival MTZ, acá en Virrey del Pino, con uno de los más grandes artistas argentinos del momento, mi amigo Lit, y nada más ni nada menos que con nuestro querido gobernador Axel, que vino con, bueno Verónica es nuestra obviamente, nuestra vicegobernadora. Bueno justamente acá conjugamos, mostrar todo lo que estamos generando desde la gestión, desde las tiendas áreas, y también obviamente prestar un servicio a la gente sacando el municipio a la calle. Impresionante la gente, el festival MTZ junta desde chiquitos de 3 años con sus juegos hasta abuelos de 80 años. Y creo que lo más, lo más importante, hoy la Matanza está cumpliendo 420 años, Lit. Yo súper agradecido, más justo recién también estaba hablando, que es la primera vez que hago un evento tan cerca a mi barrio, o sea, yo soy del kilómetro 30, estamos en el 43, yo empecé rapeando en el 38, bueno acá mismo, en Virrey del Pino. Es muy loco poder estar acá representando también a mi gente, ¿no? Para mí es un honor, un orgullo estar acá. Bueno, como siempre, la Matanza pensando en toda su gente, y bueno, y con el resultado este de un acto masivo, puro pueblo, puro pueblo, escuchando su música, escuchando a sus artistas, y un reencuentro, ¿no? Un reencuentro con el barrio, pero ahora desde un escenario multitudinario, ¿no? La verdad que hermoso, felicitaciones Fer, felicitaciones Vero, felicitaciones Lit Kila. La gente vino desde la madrugada para verte Lit y para que cierres este festival hermoso, nada más ni nada menos, con el aniversario de La Matanza, la quinta provincia argentina.